En siete años que se fue mi esposo porque seguimos casados, nos ha hecho responsable de nuestros hijos. Yo me he hecho cargo de cuatro niños, sola. Para Abigail, los recursos económicos, asegura, son muy limitados. Por lo que refiere, no ha tenido de otra más que quedarse a vivir en casa de la familia de su esposo, con quienes tiene problemas. La entrevistábamos cuando la contraparte subió para pedir su derecho de réplica. Yo también queremos que nos graben a nosotros. Su versión es contraria a la de Abigail. Mi hermano metió la demanda de divorcio. Y sabemos que con la demanda de divorcio viene la pensión alimenticia. Él la metió, ella no se presentó. Él se ha hecho cargo. Sí, claro, claro. Mientras tanto, Abigail continuó firme en su versión de los hechos e hizo esta petición. El divorcio, quiero divorciarme del papá de mis hijos, la pensión. Y, pues, vivir en paz. Ambas partes piden un acuerdo que exclusivamente beneficie a los niños. Jessy Santiago, a quien corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!